¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal Juguetes Pequeños! Hoy vamos a abrir cuatro huevos de sorpresa por el día del niño. Muy bien, son cuatro huevos de Ben y Holly. ¿Quién lo va a abrir primero? ¡Yo! Primero la más chiquita, que es... ¡Ruby! Muy bien, vamos a ver qué le sale a Rubi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos a ver qué le sale! ¡Ábrelo! Y nos rompan la cajita para que le metan el chocolate ahí. ¡Vamos a Rubi, miren! Y a Rubi. ¿Veamos qué le sale? Parece que Rubi se está peleando con el huevo. Vemos las vagancias de mi otra hija. ¡No! 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 Mientras Rubi se pelea con el huevo, Angie se pelea con Samantha. ¡Levanten eso, por favor! ¡Lo has dicho chiquita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sami! ¡Hola! ¡Por fin! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Voy a esperar el huevo! ¡Están escapando todos los chocolates! ¡Vien! ¡Ruby está descapando! ¡Así ya sácalo, Rubi! Y así ya sale, mira. ¡Espera! ¡Nomás vacialo! ¡Ay! ¡Se cayó todo! ¡Ponlo ahí! ¡Hay que poner el chocolate en la caja. ¡Y qué me pidió! Vamos a ver qué le salió a Rubi ¿Te ayudo? Mientras Rubi está retapando Y se salía también con la casulita De juguete Te ayudo Está muy duro Miren le salió la hada madrina ¿Cómo se llama esa hada madrina? Lo sé pero Vamos a ver Le salió Esta de aquí que se llama Que se llama Sí aquí dice la parte trasera Mira Se llama Nani Plum Muy bien Deditos mágicos Una, dos, tres Ya tenemos Ahora sí Vamos a continuar Con Ángel Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Uy Uy Sí, manteó Ups Papá Primero La corté Parece que el huevito va a salir mal Mételos adentro de la caja Toma Toma No No Guau Por dentro miren el chocolate de tanto congelar Que hizo de color blanco Blanco con moreno Es blanco moreno Mientras Ya ábrelo Ya ábrelo Se va a romper otro ingrediente De por sí De por sí no tiene dientes este cristiano ¿Listo? A ver, sácalo ¡Me salió armado! ¿Quién te salió? A ver, vamos a ver ¿Cómo dicen las instrucciones? Bebé Y este ya está armado Es una bebé Una niña Pues no tiene instrucciones Es esta de aquí Le salió a Daisy Acá está atrás Sí, pero adelante Es el nombre, mira Mira, dice Daisy Muy bien Vamos a continuar con Angie A ver, ¿qué te salió a ti Angie? ¿Qué te salió a ti Angie? Espero que salga bien el huevito No le... No le salga a un picorón No le salga a un picorón Veamos que... ¡Uy! Le salió un picorón Ángel Qué buen portado está Ay, se le fue todo Este sí, se hace un parato Bueno, por lo menos que hay esto en la cajita Está duro Ya la sepa Ay, que no le toca el niño Pasealo ahí Uno igual que Angie Sí, uno igual como Angie Me salió roto, amiguito ¿Le salió roto? Sí Tiene razón, le salió roto Qué chava Bueno, pero le había salido lo mismo Muy bien, vamos a continuar con Jimena Vamos a ver si le sale el mismo que su hermana Espero que sí Vamos a ver si le sale a Ben o a Holly O a la misma que Angie ¿Puede ser? ¿Por qué está roto de la paveta? Porque está descapacitada Vamos a abrirla También me salió bicolor Este huevote Pero solo que si menos que está peleando con el huevo Voy a poner esto Un huevo ¡Pas! 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 No se rompe Va a tronar todo Pero no todo Pero no todo Como dulce ¡Ay! Caja, quédate quieta El chocolate está bien Venga Listo, ábrelo Me voy a romper otro diente Y que te salga otra vez La barba más linda ¿Me ayuda? Claro Necesitamos ayuda Urgentemente A ver qué me salió Espero que no me salga roto Una mariquita ¡Ay! Le salió la mariquita ¿Cómo se llama la mariquita? No sé Pero se ve divertida Se llama Gastón Recuerden Gastón la mariquita Aquí están Gastón Gastón Es Gastón Muy bien Vamos a verla A ver qué tal Ahí está la mariquita Está muy bonita esta mariquita Bueno amiguitos Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse a nuestro canal Que es mierte y verlo ¡Feliz Navidad de Chihuahua! ¡Adiós! ¡Adiós!